Hola, soy María Teresa Filiol. Bueno, quería comentar que el juicio en lo penal va a ser el 8, el 9 y el 10 de junio en la ciudad de La Plata, en el tribunal número 4. ¿Cuál es la jueza que está a cargo de...? La jueza es Claudia Elizabeth Greco. Claudia Elizabeth Greco. Es la jueza que va a estar a cargo de la causa en lo penal. Bueno, 3 días dura el juicio oral y público en lo penal. En lo penal dura 3 días y el horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, como son muchas horas, hacen un cuarto intermedio. Marita, bueno, ha pasado mucho, has pasado mucho tu familia. Tenemos que tener presente que esto hace más de 3 años y el único imputado está libre. Siempre me contabas que conduce una camioneta, que el registro nunca se le inhabilitó, que fueron solo 5 días, que estuvo demorado. Bueno, cuántas sensaciones de impunidad, ¿no? Sí, muchas. Mucho sufrimiento, mucho dolor por saber que ni siquiera le sacaron el carnet de conducir, habiendo matado a 3 jóvenes estudiantes de monte. O sea, sigue conduciendo como cualquier otra persona. Tampoco se le cobró multa al carretón. Estando ahí en el lugar, no se le cobró la multa, que bueno, eso se hará después en el juicio. Y bueno, tengo una mínima esperanza de que quede preso, porque lo único que quiero es justicia. Es lo único. ¿Has podido estar frente a esta persona? ¿La conocés físicamente? Frente a ella no he estado. Quiero ir los 3 días, porque quiero verla. Y alguna otra cosa quiero decirle. Esta persona, este masculino que manejaba esta Hilux, arrastraba un carretón, respondía a una empresa en que quedó el lado de la parte de empleador, ¿verdad? Porque fue mandado esta persona. Sí, bueno, la empresa es Agrosal, Sociedad Anónima, que son los dueños del carretón, de la camioneta y... ¿Y ellos creeran ajenos de esto? Y bueno, lo que pasa es que eso entra en la instancia civil. O sea, la parte de empresa estaría en lo civil luego de lo que ocurra a lo penal. Claro, sí, sí. O sea, las causas van en paralelo, pero lo que están esperando, el tema en lo civil, por el tema de los seguros, tanto de la Unión Platense como del carretón, como de la camioneta, etcétera, etcétera, están esperando el juicio este en lo penal, que bueno, que el único imputado es Alcaraz Freitas Rodolfo, de Nacionalidad Paraguaya. ¿Has podido acceder a información de esta persona? ¿Tiene antecedentes? Bueno, la verdad que me desespero buscando información. Parezco un detective. Y bueno, ahora estamos en feria judicial, así que lo que sí quiero saber, a ver a través de la embajada, y a ver si es factible, es a ver si esta persona tiene alguna... alguna... cometió alguna infracción o algo por el estilo, como para que se le agrave la causa esta. ¿Qué te dicen tus abogados o tu abogada? No sé quién te representa actualmente, si has cambiado. Mis abogados son Dorina Bernardes y Camora Bernardes, sí. Y los mismos que viniste acá. Lo que puedas decir, ¿qué es lo que te dicen? ¿Hay esperanza? ¿Está todo muy tranquilo? ¿Una condena suave? ¿La máxima? ¿Cuál es la máxima? ¿Qué es lo que pedís vos? Bueno, yo si es por mí, que se pudra en la cárcel. Cuando hablan de condenas, ¿qué te dicen ellos? ¿Qué es lo que pueden llegar a lograr? Esta carátula, homicidio culposo por multiplicidad de víctimas, tiene una condena de dos a tres años que es escarcelable, lamentablemente. Tengo una mínima esperanza. Los abogados se tienen que atener a lo que está escrito, pero obviamente que nos van a defender. Y después queda la última instancia, que es el tema de lo que decida la jueza. Porque son tres días de juicio, y después de esos tres días, la jueza se toma mínimo una semana para dictar el veredicto, la sentencia. De todas maneras estamos hablando que la condena máxima son tres años. De dos a cinco años. De dos a cinco es escarcelable. Claro, o sea, si es esa condena, y sería esa condena, que eso desde un principio nos dijeron los abogados. Lo que pasa es que ellos van a tratar de agravar, ¿no? O sea, la pérdida de tres jóvenes serían cinco años como máximo escarcelable. Claro, sí. Salvo que... ¿Qué te pasa por dentro cuando escuchás esa cifra? Porque estamos hablando que perdiste a tu hija hace más de tres años. Y la condena son cinco años con posibilidades escarcelables. Si yo lo que pienso es que es una ley escrita totalmente obsoleta, que es a favor del victimario, que acá las víctimas no tienen derechos, no hay derechos humanos para nuestros chicos, para Franco, para Rocío, para Mieri. Y lo que pienso es que los legisladores no les importa y que se tendrían que poner a trabajar, no solamente en estas leyes, pero bueno, en lo que a mí me afecta, en elevar estas penas que... Porque el tema es que si hay prevención, no es un accidente. Un accidente es que se te rompa una goma mientras vas conduciendo. Pero si vos sabés que no podés salir de noche y tenés detrás una camioneta que era del delegado de Udaondo con las luces intermitentes prendidas por detrás, o sea, vos sabías que podías provocar algo. No era tan ajeno a que no sabía que podía provocar un accidente, sino para que estaba la otra camioneta del delegado de Udaondo con las balizas prendidas por detrás del carretón. Lo que no tenía era nada... O sea, no tenía luces a los costados del carretón. Las Hilux sí, pero bueno, lo que ve el colectivo de frente son las luces de las Hilux, nada más. Ahora, todo lo que sobresalía del carretón, obviamente, ¿quién lo va a ver de noche? Perder a un hijo es una experiencia mala e intransferible. Creo que solo lo puede sentir quien lo pasó. No se puede poner en el lugar de otra persona, pero yo me pongo en el lugar. No soy padre, pero me pongo. Y veo que llevas más de tres años en esta batalla. Escucho el tope de cinco años de escarcelable. Escucho que la única persona imputada estuvo solo cinco días demorado. Y la verdad te admiro, porque no sé cómo se hace para seguir. No sé cómo se hace para creer en que hay una justicia, si la hay. Quiero creer que la hay. ¿Y cómo se hace para seguir adelante, Marita? Porque esto parece que fue ayer. Sí. Bueno, para mí el tiempo como que no pasó. No pasó, el dolor sigue. Yo sigo extrañando muchísimo a Erika. Sigo luchando, sigo investigando. Sí, la condena. Yo digo, vos creías en la justicia, vos creés en la justicia ahora. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? Porque lo estás viviendo vos, digo, estás ahí en el medio de todo y ves cómo pasan las cosas y la feria y la condena y que puede quedar libre por un pago. Es cancelable, digo. Sí, en realidad nadie va a pagar nada porque quede libre, porque en realidad la justicia dice eso, está escrito, que es o debería ser así. Sí, entonces, o sea, escapa hasta de mis abogados, o sea, con toda la defensa que ellos van a hacer y bueno, a ver después qué posición toma la señora jueza. Que Eri y los otros dos chicos descansen en paz depende de este juicio. De esta primera etapa que es lo penal, luego viene lo civil, pero yo digo cómo depende el resultado y vos me decías, estoy muy ansiosa, me cuesta dormir, hablábamos fuera de cámara y es la verdad, va a ser el resultado. ¿Qué pasa si no se logra lo que vos esperás dentro de esta migaja de condena? Si no se logra ese tope. ¿Cómo sigue Marita? ¿Cómo seguís vos? ¿Cómo siguen los papás de Eri? Mirá, la verdad que no sé. Tengo una mínima esperanza todavía. En el caso contrario de que... Pensemos los dos lados, el lado de la máxima y el lado que no se dé la máxima. Digo, ¿cómo se hace para seguir cuando no se, si no se llegara a lo que vos esperás? Bueno, lo que yo pensé es que si no se dicta un precedente con esta causa y esta persona va a presa, lo que yo tengo pensado es ir por los legisladores, aunque me cueste lo que me cueste, no me interesa. Pero, por lo menos, porque hay muchísimas personas que están pasando por esto. Porque hasta los 35 años la causa de muerte es de accidentes. O sea, la única causa de muerte en Argentina es por accidentes. No es ni por enfermedades, ni por ninguna otra causa. Es por accidentes. Trabajarías en lo social, en lo legislativo, con las personas que pasan por lo mismo. Y bueno, te tocó, estuviste en contacto con gente que haya estado o que esté en la misma situación de, bueno, tenés los padres de las otras dos víctimas. ¿Cómo está la relación con ellos? ¿Han recurrido a ONGs, a movimientos? No. No, bueno. ¿Cómo lo maneja cada uno? Cada uno lo va manejando como puede. La verdad que el dolor es intransferible, es único y es de respetar cualquier posición. Es más, bueno, tanto mi marido como yo vamos a ir los tres días de juicio cuando se edite la sentencia. Pero bueno, después del resto creo que un solo papá va a ir. Pero bueno, yo entiendo porque es muy duro. Sentarte ahí de nueve a las dos de la tarde, tres días, y escuchar un montón de cosas que no querés escuchar, es muy duro. Y bueno, estoy tratando de prepararme, de tratar de estar equilibrada, voy a ver si salgo a caminar, no sé, porque estoy muy ansiosa y necesito estar bien yo para esa fecha. Porque va a ser muy duro, muy, muy duro. Yo lo sé. ¿Y qué le dirías si justo tenés la posibilidad de encontrarte, de tener un momento, de encontrarte sí porque va a estar ahí el imputado, pero bueno, que te den la oportunidad de estar como una especie de mano a mano, ¿qué es lo primero que le dirías? Y yo le diría que es un asesino. ¿Por qué mató a mi hija? ¿Por qué mataste a mi hija? Eso le diría. ¿Por qué hiciste y provocaste tanto daño? Mataste a tres personas, casi a cuatro. Porque Soledad Orlando fue un milagro, gracias a Dios, que está hoy por hoy viviendo su vida con todas las secuelas, ¿no? Y un montón de chicos más que no pudieron seguir viajando, con secuelas psicológicas, también problemas de salud. Bueno, vos dijiste en un momento, yo seguí este caso desde el minuto uno, ¿no? Y dijiste, se fue parte de mi vida, estoy muerta en gran parte, pero bueno, tu familia da para tener que seguir. Pero vos, ¿cómo seguís? Entonces, no solamente las víctimas que han fallecido, sino ustedes que también son víctimas de esto. Tu vida es totalmente otra y, si se puede decir vida, ¿cómo vivís, no? Porque... Bueno, mi vida cambió para siempre, desde ese momento, desde que mataron a Eri, mi vida cambió para siempre. Sí, yo siempre digo, una parte mía se fue para siempre con ella. Bueno, quedaron dos hermanas, tengo un nieto, está mi marido, hay que trabajar, hay que tener mucha fortaleza para seguir. ¿Pensaste en algún momento estar en esta posición? Por ahí uno ve las noticias y nunca se ponen en lugar, ¿no? O por ahí dice, wow, pero sigue conversando de otro tema, pero digo, lo mirabas en televisión y veías casos así, y pensaste en algún momento, mirá, vos si nos llegara a pasar algo... Mirá, cuando yo veía casos así, yo veía a las madres. Y yo decía, Dios mío, si a mí me pasa algo así, yo me muero. Porque no concebía en mi mente que algo que una de mis hijas podría faltar para siempre, que me la maten, porque la cuidaba tanto que no... O salían y hasta el día de hoy, por favor, tené cuidado, y esto y todo. Nada, los cuidados que cualquier madre tiene para con sus hijos, ¿no? ¿Uno debería ser más solidario con la otra persona? Digo, estar un poco más del otro lado aunque no le pase. ¿Notás que falta solidaridad de parte del vecino, de tu conocido? Sí, no hablo de todos, pero en general... En la sociedad. Y en Montt, en la sociedad, hay muy... ¿No me pasa a mí? Sí, lo mirás de costado. Y muy poca empatía por el otro, poca empatía por el sufrimiento del otro. Y la gente cree que le pasa al otro. Que no le pase. Claro, que a ellos no les va a pasar. Y realmente lo que me pasó a mí, le puede pasar a cualquier persona. Porque ninguno estamos exentos. También seguimos con mi marido el tema de la prevención. Sí, hablamos de eso. El ensanchamiento de Loma Verde es acá. Que estas maquinarias agrarias tengan controles viales, que tiene que ser de provincia. Bueno, un montón de cosas más que es un proyecto como... Bueno, lo digo siempre, y ya estoy tan cansada. Cuando sos... Te presentás... ¿Banca Ciudadana? La famosa Banca Ciudadana, que hace, no sé, como un año, que ya la pidió mi marido. Y seguimos nosotros ahora. Y bueno, en febrero, supuestamente, tenemos que presentar el proyecto. Y después, bueno, que lo aprueben. Parece mentira, la semana pasada me tocó, te lo comentaba, no pude filmar porque, bueno, manejaba la moto y me lo mostraste vos en tu teléfono. La ruta, en todas las rutas, casi todas, por lo menos las que nosotros tenemos, la 3, la 41, la 2, 15, libremente, muy sueltos, los mosquitos, me refiero a maquinaria pesada, agrícola, sin las medidas de prevención necesarias, fueras de horario, eso no ha cambiado. Pero, sin lugar a dudas. No, 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 sigue todo igual. En días de clima, el clima está tan bien. Claro, sí, no, sigue todo igual. No, no, no cambió para nada. La gente, yo entiendo que tiene que trabajar y está bien que así lo haga, pero dentro de... No se han intensificado los controles, digo, hay muchas cosas que no están funcionando. Si ocurre esto, que hay tanta maquinaria agrícola que no cumple con las medidas de seguridad necesarias, está fallando el control mínimamente. Claro, es que no se intensificó el control, directamente no se hacen controles. Porque la única policía vial en Monte es la de 3 y 41. Después no hay ninguna más. O sea, en 3 y 41. Y después, las otras rutas, ¿qué? Cuatro máquinas, por lo menos, entre Lobos y Monte, intraída y vuelta vi. Sí, sí, sí. Bueno, hace... Se tiraron a un costado cuando ya venía la moto, venían autos, pero digo, no tendrían que estar sin banderas, sin... como corresponde. Sí, sí. No traen banderas, no traen las luces intermitentes, no traen nada. No traen la custodia, la medida del ancho, la medida del largo. O sea, hay un montón de cosas que no cumplen. O sea, se creen que con la... que piden para poder circular, que con eso solamente basta. Pero no basta con eso solamente. Hay un montón... Pero para otorgar ese permiso debe haber que cumplir ciertos requisitos, me imagino. Pero no se piden. Está pasando ahí también. Ya, no, no, no se piden. No se piden porque si no hay entes controladores y no se hacen multas, y bueno, se sigue todo igual. Total, ¿qué pasa? Nada. O sea, con lo que cumplen es con los permisos. Con eso sí cumplen. Ahora el resto, no. Papel, el papel, pero en lo que es la... Claro, con el papel, con eso se cumple. Después, a mí me mandan videos, fotos, es un desastre. Y hace poquito, una doctora mía me contó que no sé si iba o venía de La Plata, y iba una de estas maquinarias de noche, sin luces, y como bien despacio, son maquinarias pesadas, y bueno, si... ¿A cuánto podés venir por la ruta? ¿Noventa? ¿Cien? Lo vieron así, y se tuvieron que tirar a la banquina, y no volcaron, y no se mataron por milagro. Después otro vehículo paró ahí, porque vio todo, y bueno, se paró a ver cómo estaban. Pero, ¿viste? Se quedan shockeados, porque es un desastre. Es un desastre. Pero, ¿a qué nos atenemos? A que... O sea, si se puede prevenir. A ver, ¿por qué nosotros, o sea, mi marido y yo, tenemos que estar pidiendo una banca ciudadana para tratar de prevenir...? Hace más de un año que te estás pidiendo una banca ciudadana. Por lo menos la idea andabas girando en tu mente me la habías contado. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no te la otorgan? ¿Qué es lo que dicen? Y mirá, si no es por una cosa, es por la otra. Pero yo lo que me pongo a pensar también es por qué nosotros tenemos que estar luchando solos. Los políticos, a ver, ¿de qué se tienen que encargar? Yo creo que las vidas humanas son importantísimas. O sea, el derecho a la vida es el primer derecho de todos nosotros, los de vos, mío. La seguridad ciudadana. Claro. Y el Estado está ausente. O sea, está ausente en todo lo... O sea, a nivel nacional, provincial y municipal. Porque si nosotros estamos pidiendo una banca ciudadana para prevenir que no suceda otra muerte, ¿eh? Porque si vos prevenís, no es un accidente. Entonces, ¿a quién le vas a echar la culpa si pasa otra cosa? Porque se sabe qué es lo que está pasando. Se sabe que estas máquinas andan indebidamente. O sea, no cumplen con las normas y las leyes vigentes. Y no hay vacíos en estas leyes. O sea, tienen que cumplirlas o cumplirlas. Y el ensanchamiento de Loma Verde hasta Monte también, porque la ruta es un desastre. Vos, si llueve, no ves nada porque no están marcadas, no tenés... ¿Por qué se detuvo eso? Porque se hizo hasta Loma Verde. Pero, ¿qué es lo que sabés? Y lo que sé es que está todo... ¿Al cambiar de gobierno está todo detenido? Y lo que pasa es que, bueno, ¿viste? Fue empeorando el tema de la economía y, bueno, y van dejando... Pero le hace detuvo mucho antes del cambio de gobierno esto. Se terminó hasta Loma Verde y quedó ahí. Claro, sí, sí, antes, o sea, en el gobierno anterior. Sí, sí, por eso, mucho antes. que se iba a hacer. A mí me habían dicho que sí, que se iba a hacer ya con antelación, pero bueno, no sé qué pasó. Merecemos circular por la ruta como Dios manda. ¿Por qué tenemos que circular con unas rutas que son un desastre? Que vas y no sabés si... O sea, vas, salís hacia La Plata y no sabés si llegás vivo a La Plata o a la vuelta si llegás vivo a Monte. No tiene que ser así. ¿No? Cuando, cuando una vez que finalice lo penal, en lo civil tenés alguna idea de cuándo iniciaría esto? Y en lo civil, a mí mucho el tema de lo civil, viste, no... O sea... Lo pregunto a título informativo, nada más. No te interesa. Ahí en lo civil participaría ya Unión Platense también. Sí, hay dos seguros de la Unión Platense. Está el seguro del carretón, el seguro de la camioneta, el seguro del rolo picador y bueno, después no sé qué más. Pero lo que estaban esperando, porque ya se hubiese solucionado el tema en lo civil, es saber quién tiene la responsabilidad para después entre seguro y seguro bueno, a ver quién tiene que pagar y quién no, qué sé yo, eso, viste. Bueno, por ahí decime si querés responderlo o no, pero siempre te pregunto cómo la recordás, porque es una forma, me pasa a mí con familia que he perdido. Eri sabemos mucho, bueno, bellísima por dentro y por fuera, por lo que me han contado, yo no la he tenido la oportunidad de conocer, muy estudiosa, su futuro era nutricionista, ¿verdad? Médica nutricionista en La Plata, el público se renueva, bueno, cómo era tu bebé y en dos líneas, cómo recordás todos los días para mantenerla viva, ¿verdad? Mira, fue una hija muy deseada, muy deseada, hermosa, sí, como decís, por fuera, por dentro, nos reíamos, muy amiguera, con pinche tuyo, sí, pero más del papá, lo seguía para todos lados del papá, pero teníamos una muy buena relación, y, y, ¿supo siempre que su, su deseo era ser médica nutricionista o nutricionista? Y lo decidió el último año. ¿Segura? ¿Ya estaba segura? Muy segura, sí, 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 no, 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 no puso ninguna otra carrera vista alternativa, no, ella fue a esa, a nutrición y, y bueno, ¿Y qué edad tendía hoy? 23 años, sí, sí, 23 años, y, y bueno, yo, la recuerdo, era muy graciosa, nos reíamos mucho, este, teníamos un humor muy parecido, muy particular, siempre me decía, nada, siempre me decía, mami, vos sos linda, y yo me reía, y, no, en serio, mami, vos sos muy linda, nada, me lo decía de amor, ¿viste? Y, y bueno, siempre nos abrazábamos, nos tirábamos besitos al aire, que hoy por hoy, bueno, tengo una foto en la cocina, tengo dos, no, más de dos fotos, tengo varias fotos en el living, y, y yo, eh, muy amiguera, ¿verdad? Ella, bueno, yo le sigo tirando fotos, besitos a las fotos, y no una vez, o sea, todos los días, y, y muchas veces al día, que mi psicólogo, no sería la palabra retó, pero, pero no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. ¿Y hay algo que te, que veas ahora, no sé, un lugar, una, una flor, algo que te, recuerde ella, que o que te, que sientas que está, que está ahí? ¿Hay gente que manifiesta de diferentes formas? Bueno, no sé, ve la laguna, ir a un lugar donde solían frecuentar, ¿hay un lugar, hay un, un momento que vos digas, este, ¿me trae mucho a Eri, o es permanente? No, es todo el tiempo, es todo el tiempo, no lo puedo evitar, es todo el tiempo, y, y es muy complicado, eh, los duelos, eh, es, es uno de los peores, el perder a una hija, es uno de los peores duelos. ¿Aún no está, eh, los grandes psicólogos, dicen que no, no hay explicación para eso, para, para este tipo, para este duelo, ¿no? Perder a, a un hijo. Sí, no, y, y los tiempos pueden balear de una persona a otra, y, y bueno, no, no sé. Recordemos, bueno, las fechas del juicio oral y público en lo penal, y, y bueno, vamos a estar acompañándote, porque esa es mi palabra, eh, quiero seguir esto hasta la última instancia, y después, y bueno, para que la gente sepa que, que hay una madre que, hay, que está detrás de esto, eh, en esta forma, que Marita, bueno, es la, eh, la mamá de Eri, que, se la ve fuerte, que, pero que bueno, que a veces imagino que cuesta, y, y, se nota en tu rostro, y me cuesta a mí hacerte la nota también, porque siento este dolor muy cercano. Sí, eh, sí, sí, hoy, hoy fui a un negocio, y me puse muy nerviosa, y, y, tenía palpitaciones, y lo único que quería era llegar a casa, y bueno, tomé una de las medicaciones que, que tengo recetadas, lamentablemente, y, bueno, me recosté, y, y después cuando me levanté, eh, no podía parar de llorar, porque, porque veo que cada vez está más cerca el, el juicio, cada, cada vez tengo más temor de que esta persona quede, quede libre, y, es una ambivalencia, viste, o sea, por un lado tengo un poquitito de, de esperanza, porque la tengo que tener, y por el otro lado, sé la realidad, sé que la ley está escrita así, y, y, tendría malas palabras para decir, pero, pero, pero viste, soy respetuosa y no las digo, pero, pero, hay mucha desidia en este, en este tema, y es una ley totalmente obsoleta. Gracias. Gracias a vos.